Hola, aquí Control de Misión. Publicidad en el espacio. ¡Qué futurista, qué horrible y qué fake! ¿Qué hay de cierto en esta noticia que está corriendo como la pólvora por Internet y que dice que SpaceX va a poner en órbita un satélite que mostrará anuncios desde el espacio? Pues no te asustes, pero me temo que eso sí podría ser una realidad, aunque no va a ser como lo estás viendo, o al menos no por la legislación que hay actualmente. Bueno, esto está prohibido. Y sin embargo, SpaceX sí que podría lanzar un satélite con publicidad. La cosa es que absolutamente nadie va a ser capaz de verlo desde la Tierra, porque va a tener el tamaño de un balón de fútbol. Será lo que llamamos un CubeSat. Y ahora te cuento cómo funcionaría en realidad. Pero ya es suficiente introducción por ahora. Quédate, porque en este vídeo te cuento todo lo que tienes que saber sobre por qué no deberías preocuparte en absoluto por esta noticia ni por la posibilidad de vivir en un futuro ciberpunk donde el cielo nocturno esté inundado de estos anuncios. 3, 2, 1, despegamos. Esta noticia proviene, como casi siempre, de una única fuente de información de la que otros medios se han hecho eco tergiversando la historia para aumentar el clickbait. Originalmente fue publicada en la conocida revista electrónica Business Insider y en ella aparece con el siguiente titular. SpaceX y una startup canadiense planean lanzar un satélite que enviará anuncios al espacio. Cualquiera podrá comprar píxeles en la pantalla del satélite con Dogecoin. Dogecoin, para el que no lo sepa, es una criptomoneda apoyada en numerosas ocasiones por el fundador de SpaceX, Elon Musk. El titular es impactante y si no te lees el resto de la noticia, que es lo que ha pasado en muchos casos, te quedas con la falsa idea de que SpaceX está detrás de esta grotesca idea y que Elon Musk tiene algo que ver por querer usar la criptomoneda Dogecoin. Pero no, nada de eso. De hecho, en la noticia dice que este satélite usaría el Falcon 9 de SpaceX y que soltaría el satélite antes de llegar a la Luna. Y vamos a ver, es que el Falcon 9 no tiene ni siquiera capacidad de poner cargas más allá de la órbita baja terrestre, así que de ir a la Luna, ni de coña. Con este tipo de detalles, ya ves que la noticia empieza a perder un poquito de credibilidad. Como os he dicho en la introducción, la expectativa no tiene nada que ver con la realidad y todos aquellos que han compartido la noticia en modo catastrofista, me temo que han cometido un grave error. Aunque, en muchos casos, quizás no ha sido un error, sino algo malintencionado. Como ya os he comentado en algún otro vídeo, la figura de Elon Musk desata muchas pasiones y desde luego a este hombre no le faltan haters. Así que muchos periodistas y usuarios en redes sociales con intereses muy concretos no han tardado en difundir la noticia cargando contra el fundador de SpaceX, diciendo que pretende cargarse el cielo nocturno con anuncios, que a ver quién le para los pies a este hombre, etc. Y a ver, la verdad, el cielo nocturno ya nos lo estamos cargando con las constelaciones de satélites y SpaceX tiene bastante culpa de ello. Eso es así. Pero desde luego, no vamos a ver nunca anuncios gigantes recorriendo la bóveda celeste, ni muchísimo menos. Vamos a ver, la publicidad invasiva en el espacio está prohibida. De hecho, la legislación de Estados Unidos prohíbe a cualquier proveedor de lanzamientos espaciales con base en Estados Unidos lanzar cualquier tipo de satélites al espacio que pueda ofrecer publicidad intrusiva. Así que no, no vamos a ver estas horrorosas imágenes en el cielo nocturno. Y viendo el revuelo que se ha montado porque hubiera podido existir siquiera esta posibilidad, espero que nunca lo lleguemos a ver. Antes os decía que dudo de que Elon Musk sepa algo sobre esto. Y así es, porque SpaceX es simplemente un proveedor de lanzamientos. Tú puedes pagar una cantidad, bastante alta, de dinero para que tu carga suba a bordo de un Falcon 9 y ponerla en órbita. Pero no puedes lanzar cualquier cosa. Hay regulaciones, como es lógico. Y por lo que deja entrever la noticia original, el responsable de la startup canadiense ni siquiera ha llegado a hablar nunca con Elon Musk. Y de hecho, fue él mismo el que contactó con Business Insider para que se publicara la impactante noticia de que SpaceX iba a lanzarles este satélite voluntario. Así que, todo tiene pinta de una campaña de marketing. Incluso, tengo mis dudas de que SpaceX haya aprobado definitivamente lanzar este extraño mini satélite. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de él, va. Este es el diseño que Geometric Energy Corporation, la startup canadiense, facilitó a la revista para que lo publicaran. Como veis, se trata de un CubeSat con una pantalla electrónica donde cualquiera puede comprar un trozo de ella y poner lo que le dé la gana. Luego, un smartphone o cualquier otro tipo de aparato que pueda grabar imágenes y transmitirlas, grabaría la pantalla con la tierra de fondo y emitiría en directo las imágenes en alguna plataforma de streaming tipo Twitch, YouTube, etc. Esto, no sé si lo sabíais, pero no es algo nuevo. Hace años que existen webs como la mítica Million Dollar Homepage donde tú podías comprar un pixel por un dólar y poner literalmente lo que te diera la gana. El fundador de esta web dijo que los anuncios estarían ahí para siempre, así que llegó un momento en el que se agotó el espacio disponible. Y bueno, así es como quedó. Obviamente, el creador de esta web se hizo millonario. Y bueno, la diferencia es que ahora, en lugar de ser una página web la que muestra el mensaje por el que has pagado esos píxeles, será un mini satélite en el espacio con el planeta Tierra de fondo el que lo haga. Hombre, es más espectacular, pero desde luego es igual de absurdo. O al menos para mí, no sé qué pensáis vosotros. Dejadme vuestra opinión en los comentarios que los quiero leer. Sea como sea, los CubeSats tienen la ventaja de ser muy pequeños y por tanto no suponen un impedimento para las observaciones astronómicas en general y tampoco contaminar el cielo nocturno como los grandes satélites de comunicaciones. Además, los precios de lanzar cosas al espacio van en función de las dimensiones y del peso. Así que estos mini satélites son relativamente económicos de poner en órbita y un Falcon 9 puede transportar literalmente miles de ellos en un solo lanzamiento. Por eso, se ha convertido en una herramienta perfecta para proyectos científicos y pequeñas universidades y equipos científicos de todo el mundo ya están haciendo ciencia en el espacio gracias a ellos. Así que, en definitiva, no, este asunto no es una catástrofe publicitaria. Elon Musk no tiene nada que ver con este proyecto y SpaceX, más allá de ofrecerles un rinconcito en su cohete Falcon 9 junto a otros cientos de satélites, tampoco. Y oye, si al final se acaba lanzando este pequeño satélite, no te preocupes porque no te vas ni a enterar, ya que será totalmente invisible desde la Tierra y acabará cayendo y desintegrándose en la atmósfera a cabo de unos años. Y sabes qué, que si has llegado hasta aquí deberías considerar suscribirte al canal porque de esa manera me vas a permitir poder seguir trayéndote contenido con más regularidad para que no te pierdas nada de esta nueva época dorada de exploración espacial que estamos viviendo. Y si ya estás suscrito y te ha gustado el vídeo, pues tan solo darte las gracias por formar parte de esta comunidad y solo te recuerdo que me dejes un like para que mi contenido pueda llegar a más gente genial como tú. Nada más desde Control de Misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.